Huevos al horno con tomates y aceitunas. Necesitaremos aceite de oliva, media cebolla, cuatro dientes de ajo, una cucharada pequeña de pimentón dulce, dos latas de tomate triturado de aproximadamente unos 300 gramos, una cosa así, o 15 onzas en notación inglesa, 25 aceitunas verdes, cuatro huevos frescos, a ser posible orgánicos, de gallinas que hayan sido criadas de manera humana, sal, pimienta y un poco de perejil picado. ¿Cómo se hace este plato? Bueno, primero se corta en finas rodajas los cuatro dientes de ajo. La media cebolla se corta también en trocitos muy pequeños. Se cogen las 25 aceitunas y se parten por la mitad y se reservan los cuatro huevos. A mí me gusta poner cada huevo en un vasito pequeño para ver, abrirlo en un vasito pequeño para ver que está bien y para que no haya ningún riesgo de que en nuestro plato pues caiga algo de la cáscara. Bien, ya tenemos más o menos los ingredientes preparados. Entonces, lo siguiente que haremos será en una sartén no adherente a fuego medio, añadimos 2, 3, 4 cucharadas de aceite de oliva y cuando han pasado dos o tres minutos y el aceite ya está caliente, ya emite calor, pues echamos los ajos picados y la cebolla picada. Ahora, lo vamos removiendo. Es muy importante que el ajo no se queme. El ajo si se quema, sabe muy amargo, destroza el plato. Por lo tanto, removeremos con nuestra pala de madera con frecuencia el ajo y la cebolla y cuando ya, después de unos 3, 4 minutos, 5, depende, ¿no? Cuando veamos que la cebolla ya está dorada y el ajo nunca esté quemado, por eso movemos la mezcla, echamos una cucharada pequeña de pimentón dulce. Muy importante, el pimentón dulce hay que mezclarlo, removerlo durante 30 segundos. Si no lo removemos, el sabor no se extenderá como nosotros queremos. Si lo dejamos demasiado tiempo y se quema, se vuelve amargo también. Por lo tanto, echamos un pimentón dulce bueno, ahumado, de calidad. Esto es muy importante porque es lo que le va a dar sabor al plato. Lo mezclamos y a continuación, inmediatamente, sobre el ajo, la cebolla y el pimentón dulce, echamos las dos latas de tomate triturado y también las aceitunas cortadas por la mitad o en pequeños trozos. Los sazonamos con sal y pimienta. De nuevo, buena sal, buena pimienta, es muy importante. Lo mezclamos todo, lo removemos y lo dejamos calentándose durante 5 o 6 minutos a fuego medio para que los sabores se vayan mezclando. Una vez que haya pasado este tiempo, vamos a pasar la mezcla que tenemos bien en una cacerola de cristal. Sería ideal que fuera de cristal grande o en dos pequeñas. Yo lo he hecho en dos cacerolas de cristal pequeñas y he puesto en cada una de ellas, he echado la mezcla que estaba en la sartén, todo este tomate y todo lo que hemos hecho previamente y en cada cacerola he hecho un pequeño agujerito con la cucharita y he metido un huevito dentro, ¿vale? Y nada, se sazona de nuevo los huevos con un poco de sal y pimienta. Eso que suena de fondo es el horno que ya está empezando a calentarse bien. Bueno, se sazona con un poco de sal y pimienta y lo meteremos en un horno que esté precalentado con la opción solamente de que el calor se emita desde abajo, ¿vale? Hay varias opciones en los hornos. Generalmente vamos a elegir la de calentar desde abajo y lo vamos a poner a una temperatura de 210 grados centígrados o, si nuestro horno está en Fahrenheit, porque es anglosajón, pues a 425 grados Fahrenheit. Pero lo habitual es que esté en grados centígrados, lo vamos a poner a 200 grados centígrados. Después de que ya han pasado 10, 11 o 12 minutos, sacamos las cacerolas de cristal del horno, las dejamos que se enfríen durante 5, 6, 7 minutos, en fin, de manera que los huevos que hemos echado terminen de cocerse, aunque no completamente, porque lo que queremos también con estos huevos es mojar un poco de pan en la yema. Y bueno, ya cuando ha pasado este tiempo, le echamos un poco de perejil picado y comemos a continuación. El perejil picado tiene mucha vitamina C, pero el calor destruye la vitamina C, con lo que es conveniente no dejarlo calentar mucho. Aunque bueno, el perejil se pone a efectos decorativos y bueno, y de sabor. Y bueno, este es el plato, es un plato de la cocina española y simplemente huevos al horno con tomates y aceitunas. Y bueno, vamos a ver qué tal queda.